Les doy la bienvenida, el día de hoy estoy con una nueva demo, hace rato no subía demos y esta demo, este juego se llama Project Grove, espero lo haya dicho bien y bueno pues Steam nos da una descripción así muy breve del juego y nos dice que exploremos el bosque de Dakrima encarnando al alquimista Edric Tate y pues Edric Tate va acompañado de un compañero robot llamado LP1N y pues debemos buscar una cura para The Created Road, no sé ahí el gran Rot pero no sé quién será Rot el juego es un juego en 3D de puzles y plataformas, vamos a probarlo a ver qué tal, qué tal, qué tal nos sale Los pinos de ingenieros han dejado una análisis de servicio para ti, te informará de la área inmediata 1EP1N ha dejado una prueba de una nueva flora que se ubicaron Bueno a ver, el robot nos está guiando, dice que encuentra el servicio de análisis entonces nos vamos con nuestro robot, está un poco, o sea el juego está chévere pero siento ¿Cómo se llama? Eso se llama el desenfoque o movimiento, está un poco, bueno, veamos Bueno, recogimos Pues complete, analiza eso Ok, dice que localicemos la insturbancia mágica y que usemos el FATSOFON ¿Cuál es el FATSOFON? Ah, bueno, qué chévere, nos muestra los objetivos y creo que eso es más atractivo para nosotros, pero creo que debemos bajar, ¿cierto? Creo que debemos bajar para ir allá Ok, vamos a ver si podemos abrir la puerta Sí Vamos a ver Espera, ¿dónde está el otro objetivo? Era aquí, era aquí, era aquí ¿Qué es esto? ¿El FATSOFON? Ah, la embarré Creo que decidí una vez irme a localizar la insturbancia mágica, ¿no? Pero la he embarrado porque acá no me sale ningún signo Ok, volvamos a su... Ah, no, ya la vi, ya la vi, ya la vi No, 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 necesito bajar ya la vi, ya está el objetivo A ver, este es el FATSOFON FATSOFON Ahora sigamos Soy Lorna Casely de Human Resources, pero creo que es más como relaciones humanas, porque eso es lo que la H.R. es realmente todo sobre. Un secreto para ti. De todas formas, déjame decirlo, me estoy tan honrado de estar overseeing esta expedición. Si, cualquier cosa que pueda hacer para ayudarte, por favor, déjame verlo. Chau chau. Debería necesaria una mano aquí. Ok, me está saliendo una pantalla en donde me explica que con el... Oprimiendo el mouse izquierdo, selecciono la ocasión y presiono Space para saltar. Ok, listo. A ver, ¿cómo es la cosa? La mira. Creo el este. Y mi robot... Ah, mi robot. Ok, mi robot se convierte... Ah, con F lo llamo. Le digo que venga hacia mí. Ok, siento que el desenfoque de movimiento está un poco inadecuado. O no sé, está un poco feo. Pero en cuanto al juego está muy interesante, de verdad que... Asumo que acá también tengo que hacer... Colocarlo a él. Saltar. Listo, con F lo llamo. Ven aquí, LP1N. Ok. ¿Dónde está el punto de admiración? Allá arriba. Se sumo que debo pasar aquí. Creo que usaré mi robot porque no creo que pueda... A ver, dice que mantengo la posición para... Ah, o sea, si mantengo el botón... Puedo escoger bien la posición para colocar la plataforma de salto. Ok, ok, a ver... Bueno, está un poco... Ok. Sí, ahí la puede colocar. ¿Hacia dónde debo subir? Estas piedras, no sé, pero las estoy recolectando. Dice que rumos modernos. Rumos de la madre, pero de cuál madre, no sé. Y aquí, ¿hacia dónde debo ir? Hacia allá. Ah, ¿cómo lo hago? No sé si saltar aquí o tendré que saltar aquí. Creo que en verdad tengo que hacerlo acá. A ver... Pongámoslo... Aquí, a ver... ¡Hey! ¡Hey! Edric, mira. Un Flora Magica. Flora Magica oferta tiene enchantments para protegerse de ser destruidas. Mucho como como una rosa puede proteger a una rosa de ser destruida. A ver, dice que sigue las raíces, si no estoy mal, de la flora violeta para localizar glifos y desbloquear la barrera. Bueno, pues... Ah, tengo que desbloquear esta barrera. Y la única forma es desbloqueando los glifos, encontrando los glifos, porque mire, lo voy a investigar, no me sale nada. Ok. Entonces dice que sigamos las raíces. Bueno, la primera está acá. El primer glifo. Así que saltemos. Me gusta cuando salta, hace muy raro. Listo, actualizamos el primer glifo. Le damos a nuestro amigo. Mi pregunta es, ¿sigo las raíces por ese lado? ¿O hago otra ruta? Creo que aquí voy a tener que hacer esta ruta y aprovecharla. ¿Esto lo podré coger? ¡Ay, sí! ¿Tom? ¿Qué es Tom? Pensé que podía subir acá, pero lo veo difícil. Creo que tengo que volver. A ver. Ubícate, amigo. Me gusta cuando hace... Listo, aquí sigamos las raíces. Pero no sé aquí cómo... ¡Ah! Me salió algún mensaje. ¿Qué dice? Dice que yo puedo usar a LP-1N para ayudarme a descender. Ah, listo. También lo puedo colocar para descender, ¿ok? Primero bajemos. Ah, no. Pero espere. ¿Me está diciendo que puedo descender aquí? No, 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 no. No creo que sea ahí. A ver. Bajemos, bajemos. ¿Puedes mover un poco? Por favor, evacuemos la plataforma expandida. Déjame fuera de la calle antes de abrirlo. No puedo hacer eso. ¿Puedes moverlo? Eh... Qué extraño. Déjame fuera de la calle antes de abrirlo. Por favor, evacuemos la plataforma expandida. Eh... No. No era para allá. Oh, sí. Tendré que bajar. A ver, ¿dónde está el bendito signo de migración? Es que creo que estoy perdido. Las raíces... Ah, por acá no hay raíces. Ok. Yes. 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 Ok, las raíces iban hasta aquí. Yes. 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 No veo. Ah, ok, ok. Aquí. Oh, me hice daño. Me he hecho daño. Me bajé como la mitad de vida. Tengamos más cuidado. A ver. Creo que lo hice muy bajo. Creo que ahí me voy a matar. ¿Lo puedo hacer más alto? Pongámoslo como por acá. Eso. Ahí es donde quiero. Eso. Y ahí puedo bajar. Otra vez me partí una pata. Estas plantas están notas para las propiedades restaurativas. Ah, recogí vida. Qué bien. Sabían que me iba a matar. ¿Y aquí qué? Creo que entonces la embarré. Tenía que volver a subir. A ver. Coloquémoslo acá. Y saltemos a este pedazo. Y de ahí como subimos. Parece que tengo que pasar este pedazo de allá al frente. Ah, sí puedo. Y de acá. Sí. Ajá. Efectivamente tenía que pasar por aquí. Estas estructuras son un símbolo alquímico para la puerta. Probablemente tienen una fuente de poder. Espera. Esto es para colocarlo en algún lado. Ah, obvio. Listo. Actualizamos. Nuestras búsquedas. Puedo ser capaz de mover esto. A ver. Dice que algunos objetos se pueden mover. Ok. Veamos primero qué podemos hacer con esa piedra. O para qué. Qué función cumple. A ver. Dice que podemos empujarla. Bueno, hay un como un lag en el sonido. Adiós. 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 No. Muy bajo. ¿Estás llegando? Creo que lo voy a colocar un poco más alto. Creo que aquí. Exacto. Y ahí puedo. Creo que ni siquiera lo toqué. O sea, en verdad era innecesario. Bueno, mi pregunta. ¿Estas espinas serán peligrosas? Sí. Yo creo que sí. Ah, pero podemos ir al glifo sin necesidad de pasar todo este... ¿Esto lo podemos coger? Toda esta parte. Aunque hay cosas ahí. No. Parece que sí vamos a tener que pasar por ahí. Parece que algo tenemos que recoger para activar este glifo. Eso es claro. Así que mejor hagamos el proceso como nos lo pidieron. Dice que con P podemos ver nuestras misiones y nuestro inventario. Interesante. Bueno, ¿aquí será que podré saltar o pido ayuda? Puedo ayudar aquí. ¡Ay! ¡Woop! Oh, casi me mató. Pero al igual tengo que recolocar algo allá. O sea, creo que sí tenía que bajar. O tengo que bajar obligatoriamente. ¡Uy! Nada. Esto me engañó un poco. Ah, listo. Se abrió una puerta acá. ¿Y con esa puerta puedo subir allá? Dice que con C me agacho. Ok. Pero no necesito en este momento agacharme. Necesito recoger... ...algo. Y colocarlo aquí. Para encender. A ver. A ver. Coloquemos a nuestro amigo. No. Allá no. Un poco más acá. Eso. Eh, eh. ¿Por qué me caí? A ver. Sí. No. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ahora sí. A ver, amigo. Colócate. No, no, no. Más alto. Eso. Me gusta cuando salta. Hace un poco extraño. Ay. 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 Pero, ¿cómo activo? Necesito recoger la cosita que debe colocarse allá para abrir esta puerta. A ver. ¿Hay algo mal que hice? ¿Dónde la encuentro? O sea. ¿Dónde está? Lo que debo recoger para activar. Sigo sin entender. ¿Cómo o qué es lo que debo? Oh. Me he hecho daño. Bastante. A ver. Estoy acá. Y debo, de alguna u otra forma, colocar otra semilla aquí. ¿Dónde estará? ¿Cándo? No. ¿Debo? ¿Puedes hacer esa cosa de la umbrella de plataforma para mí aquí, por favor? A ver, no, no sigo sin entender dónde estará lo que voy a colocar allá. ¿Dónde estará? A ver, ¿será que tendré que, pues no sé, colocar esta roca aquí para evitar que esto se cierre? Digo yo, pues, es decir, quitar esto. ¡Ah, ya no lo puedo quitar! Y eso se va a cerrar. La piedra no lo va a dejar. Ups, creo que lo coloque en el lado que no era. La piedra está un poco más aquí. Ok, ok. Voy a colocarla aquí debajo. Vamos a cerrar la roca. Efectivamente, esa era la clave. Nos pasamos por debajo. Ok, ya está encendida. Asumo que ya se abrió la puerta allá. No, 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 no. Ok, ¿cómo se supone que...? ¿Dónde está la cosa? ¿La boté? Ay, ¿dónde está? Ah, uf. Ok, a ver. Creo que debo colocarla, pues, obvio allá, pero... ¿Cómo lo haría? Es la gran pregunta. ¿Qué? No estamos muy alto. Por favor evacúe la plataforma expandida. ¿Puedo volver un poco? No puedo hacerlo si estás buscando... Déjame salir de la calle antes de abrir esa cosa. O la otra sería que él me colocara efectivamente una... Pero una es la que yo puedo alcanzar, ¿no? Obviamente. No. Más para acá, amigo. No. Está muy baja. No. No creo que vaya a alcanzar. Aún no. No. A ver. A ver. Might need a hand here. Ok, mi idea es saltar y eso. Puedo ayudar aquí. No sé, siento que está muy bajo. No sé cómo lo puedo hacer más arriba. ¿Alcanzaré? A ver, voy a saltar. ¿No lo creen? Ahí está. ¿Y ahora? 0, 0, 1, 2, 0, 0. No, 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 stop there. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué? Ok, acá la raíz pasa por arriba y hay un río y allá hay algo que brilla hermoso. ¿Qué? 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 Oh, se cerró esta. ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, creo que esto es más fácil. Ok, esta raíz se va hasta abajo pero ahí sí no sé cómo hacer. No me maté o si me maté, ah no, tenía que caer al agua Ok, a ver, si lo entendí yo solo tenía que caer en el agua y ya, fin del juego Y fui tan tonto que casi en el final del juego me maté Pero bueno, entonces efectivamente hasta ahí terminaba la demo Les agradezco mucho por haberme acompañado, fue una demo, me gustó este tipo de juegos así De puzzles me gustan, pero con ese efecto tan bonito y cuidado pues el entorno Siento que el desenfoque y movimiento está un poco, no sé, se ve un poco Le quita lo que uno puede ver del entorno, ¿no? Siento, yo lo siento así No obstante, pues en resumen el juego está bien, no le noté bugs, por lo menos en lo que jugué Está muy chévere, la verdad está muy chévere, me divertí mucho, espero también se hayan divertido Descárguenlo si quieren, juéguenlo también, pruébenlo y den sus opiniones Espero les haya gustado este video, recuerden darle me gusta, recuerden suscribirse Recuerden dejar su comentario y nos vemos en la próxima Hasta luego